Resident, Hernán Cataño, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. Resident, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com. Resident, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This one. 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 This one.